Recibimos con fuertes palmas a nuestros pequeños Carnaval de Pujina Segundo año A de Primaria ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Le vemos a la profesora Cristina Profesora Escudora de esta sección ¡Urgente! Profesora Gloria ¡Aquí es que han llegado los responsables del bingo! ¡Vamos! ¿Y qué pasó con estas palmas? ¡Vamos papis! Palmas arriba para nuestro muchacho del segundo año A de Primaria con este bonito Carnaval de Pujina del Departamento de Moquegua. ¡Alegría y algarabía de nuestros carnavales! ¡Carnavales de Perú profundo! ¡Alegría y algarabía de Perú! ¡Alegría y algarabía de Perú! ¿Dónde están las mamitas del segundo A? ¡Bien! ¡Allí vemos! Algunas mamitas felices y orgullosas de sus hijos. ¡Alegría y algarabía de Perú! ¡Nos vemos! ¡Alegría y algarabía de Perú! ¡Bien! ¡No! ¡Pujina! ¡Alegría y algarabía de Perú! ¡Pujina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!